No se puede tener una relación amorosa, exitosa, de crecimiento espiritual con un amor real solo sustentada en amarre, solo sustentada en dominar a la persona y solo sustentada en chantajes emocionales hacia la persona Muchos hombres y mujeres lo creen, lo creen, dicen pero es que yo amo a la persona y no me detengo ante nada y voy a hacer lo que sea para tener a la persona y supongamos que eso se hace real, ¿no? Y en función de qué está basada la relación esa de amor de la violencia que vos le haces a la persona, del amarre, de la dominación ¿Cómo estás vibrando vos para tener una relación feliz si vos crees eso? Si vos crees y vibras en ese estado ¿Cómo vos vas a tener una relación espiritual, de diálogo, de sinceridad si vos ataste, dominaste, amarraste a la persona y la querés traer como sea y querés imponerle tu criterio? Porque vos decís que amás Ese creer que uno ama mientras uno vibra en lo más bajo del espectro del espectro de vibratorio y de conciencia o de la magia es un autoengaño muy común que ocurre en este trabajo todos los días No, si supiera Rodrigo yo amo a tal persona Entonces si vos amás de verdad, amar con mayúscula es actuar en todo caso en un determinado camino de magia no en el de violentar, el de forzar a la persona La persona vuelve, ¿no? Y con las herramientas, ¿no? En la forma que vos te conducís ¿Qué relación de crecimiento vos podés tener si vos actuaste 10 días atrás de esa manera? ¿Cómo vos vas a saber dialogar, vas a tener una relación madura si vos actuaste con inmadurez? Si vos actuaste en lo más bajo posible vibratoriamente que es forzar, que es dominar para que alguien venga, te ame Eso no es amor Eso es parte del autoengaño y del karma que la gente se crea Hasta que todo esto lleva al colapso a la desesperación extrema a la depresión y la persona dice no entiende, busqué un brujo y me dijo esto quise traer para atrás o traje para atrás a la persona y soy infeliz, la persona me volvió a dejar Las cosas no funcionan Pero ¿por qué pasó todo esto? Porque no estás vibrando en el amor Estás vibrando en un espectro muy bajo que lo único que te va a provocar es más de lo mismo Y las personas siguen atrapadas en lo mismo meses y años hasta que empiezan a despertar y elevar la frecuencia vibratoria Y darse cuenta No, esta no es la forma de actuar Esta no es la forma de crear una relación poderosa Pero bueno Lo digo otra vez porque otra vez vuelvo a hablar del tema de amarres Cada otro día tengo que hablar de lo mismo Porque la cantidad de personas que buscan forzar dominar y creen que esas son las herramientas de la magia no están entendiendo